Héctor Parra estuvo frente al juez que lo sentenció a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores. Según su abogada Samara Ávila, esta nueva audiencia fue para explicarle al actor su condena. Hablamos con ella y nos contó todo lo que sucedió a puertas cerradas. Escuche. Los 10 días para efecto de recurrirla ante el Tribunal de Alzada, la sala penal que les comentaba. El día de mañana empiezan a correr nuestros 10 días. Vamos a ser muy puntuales. La fecha no la tengo, chicos. Es un trabajo de escritorio, de equipo, un poquito laborioso. Hay que resumir todo lo que vivimos en estas ocho audiencias o más que tuvimos. Parte acusadora quiere que se le señale a Héctor después de la sentencia que dio el juez como un pederasta. Qué buena pregunta me realiza. El Código Penal Federal contempla esa figura y no es... Por lo cual se le está sentenciando al señor Héctor Parra. Es muy diferente el delito de corrupción de menores. Gracias por hacer esa pregunta y por puntualizarlo. Y permitirme explicarles. La pederastía es como si hubieran realizado diversos actos sexuales en contra de una persona menor de 18 años. Y por lo cual se le está condenando en esta primera instancia al señor Héctor es por haber estado contraria a su libertad y a su sano desarrollo psicosexual. Es muy diferente que es lo que les estoy explicando con los videos que fueron prueba en el juicio. Bueno, la realidad es que sin importar quienes estén a favor o en contra del actor, lo único que yo puedo decir es que como mexicana, después de haber escuchado lo que le sucedió ya ahora a Sasha, ver lo que está sucediendo en este caso, me da gusto. Me da gusto que se esté escuchando a las mujeres en México, que se les quite el miedo de hablar y que vean que cuando hablan sí se les hace justicia. Exactamente. Sin importar quién esté de cada lado. Exactamente, que se haga justicia. Gracias.